Llevan varios meses esperando por una solución a su problema habitacional, y es que 256 familias residentes de los departamentos de Mirador El Faro 1 y 2 debieron dejar sus hogares, esto luego de que presentaran una serie de problemas en materia de construcción. Es por este motivo que las presidentas de ambos comités habitacionales entregaron hace un par de semanas una carta en la moneda, solicitando que se retomara la mesa de trabajo que tenían con el gobierno saliente. Petición que fue gestionada por la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolin Ciró, quien logró gestionar que el ministro de Vivienda y Urbanismo llegara a la comuna para que se reuniera con las representantes de las familias afectadas. En este sentido, la máxima autoridad manifestó que este encuentro responde a un compromiso que tenían con las familias afectadas. Nosotros tuvimos la posibilidad de reunirnos con las voceras del Mirador 1 y 2 dentro de las primeras semanas de nuestra gestión, y nos comprometimos con ellas en apoyarlas para que el Ministerio de Vivienda pudiese poner el foco y la atención en la situación que ellas han vivido y las 256 familias a lo largo de tantos años. Ellas, la verdad, han sufrido día a día lo que el Estado, lamentablemente, no ha hecho bien. Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, informó que los equipos técnicos del Ministerio visitaron las instalaciones y que ahora el trabajo le corresponde a la Ceremi de la Cartera de Valparaíso, con quien buscarán entregar una pronta respuesta a las familias perjudicadas. Mandamos a los técnicos del Ministerio, al jefe de la División Técnica, y ahora toma todo el asunto de la Ceremi por los próximos días y nos va a entregar su opinión. Vamos a resolver, ella me va a entregar un informe a mí, vamos a resolver no más allá de 10 días, salvo que haya un imprevisto que tengamos que venir. La verdad es que las familias han sufrido mucho, las familias han vivido una situación muy larga y el Estado no ha estado con racionalidad, por eso queremos actuar con rapidez y de la mejor forma posible. La Ceremi de la Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Belén Paredes, valoró que se concretara este encuentro, instancia en donde pudieron repasar la historia y los problemas que han tenido en estos departamentos las 256 familias. Una reunión en que pudimos repasar toda la historia que ha tenido este proyecto habitacional y también todas las situaciones que han sufrido a propósito de los problemas que han presentado de habitabilidad y constructivos que han presentado los departamentos y que hacen que hoy las familias estén en albergue transitorio. La idea de esta reunión principalmente es buscar una solución conjunta para la vivienda definitiva de las familias. La presidenta de Mirador El Faro 1, Priscila Pizarro, manifestó estar conforme con la reunión, ya que logró lo que estaban solicitando, que era participar de una reunión con las autoridades competentes para buscar una pronta solución a su problema y una mesa de trabajo. Esperemos que se trabaje de buena manera para que nuestros departamentos tengan al fin la solución que se espera, que se desea con harta ansia y no, pues todo bueno. Yo encontré una reunión bien amena con él. Ahora las representantes de Mirador El Faro 1 y 2 deberán esperar para tener una próxima reunión de trabajo en donde se les informará cuáles son los pasos a seguir y las medidas que adoptarán los representantes del gobierno. Dentro de esta problemática que se viene arrastrando hace varios meses y que desde las familias afectadas piden que los departamentos sean demolidos y construidos en su totalidad.